Un total de 110 puestos, expendedores de alimentos preparados y crudos, fueron instalados durante este periodo vacacional de Semana Santa en el poblado pesquero Golfo de Santa Clara, donde no se presentó ningún tipo de sanción por parte de la Unidad de Control Sanitario coordinado por el encargado de esta oficina estatal, Juan Antonio Gaeta Covarrubias, debido a que anteriormente a estas festividades les fue impartido un curso a los comercios solicitantes de dicho poblado, con una duración de 5 horas con un costo de 110 pesos, cubriendo dicha cuota en la oficina local de Hacienda. En dicha capacitación es aplicada la norma oficial mexicana 093 de los servicios de salud de Sonora, de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, donde los puntos más importantes son las prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos, donde las disposiciones sanitarias implican la preservación de los alimentos mediante una cámara de refrigeración, aparatos de congelación, manipulación de alimentos y las instalaciones físicas del inmueble. Los establecimientos de alimentos que quieran iniciar funciones, de acuerdo a la Ley General de Salud, tienen 30 días para solicitar su aviso de funcionamiento sanitario. El aviso es gratuito, no tiene ningún costo, lo único que tienen que hacer es traer el acta de Hacienda y con eso les entregamos el formato para que llenen el aviso, lo traen, se lo firmamos de recibido y es todo el trámite que tienen que hacer. En el caso de los vendedores ambulantes, ellos tienen que hacer un examen y tienen que pagar el trámite de la licencia, que son 110 pesos se paga en la agencia fiscal y más o menos en 30 días también les llega la licencia sanitaria. En los demás hilos comerciales, las plantas de agua, las fábricas de hielo, cualquier otro establecimiento que requiera de aviso sanitario, es el mismo trámite. Con información de Jesús Gutiérrez Pérez para Noticias San Luis, Leonardo Escobar. ¡Gracias!